de colombia hola certificador nacional en competencias laborales en artes escénicas hola 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 pueblo está de fiesta estamos de fiesta mi casa está de fiesta España España eso toma esta casa está de fiesta oiga, viendo reinas bonitas para que tengan envidia 19 reinas el que ha sido seleccionado en esta tarea en el festival y reinado nacional e internacional del fútbol que él también forma parte de los caballeros porque a las damas y ya es un veterano y en mi caso vea vea en el jurado calificador también está el maestro Dani Leandro Gómez Aguirre maestro bienvenido un aplauso para él es gestor de danza fotónica tradicional y profesional del arte muestra en danza experiencia internacional director y coreógrafo 15 de formación y compañías de danza a nivel departamental y nacional licenciado en Educación Música de la Universidad de Libre con estudios de alta gerencia universitario taller de equipados en radio sin danza folclórica es el fundador de la campaña nacional y el director general además ha sido curado en certámenes y festivales de parejos oficiales y de grupos folclóricos en festivales como el de la ciudad de Ibagué y José Incursos director de la agrupación participante en el festival de festivales de la capital del 2021 año 2017 docente informador de procesos de formación en danza fotónica de la ciudad de la ciudad es creador de la propuesta de investigación de danza en Catipay Pasino Fiestero y también gestor portador y coreógrafo de danzas de origen religioso y de labores de la villa cultural Simpacó en Burinamarca el aplauso muchas gracias maestro Dami Leandro Torres por estar este año en el jurado calificado y viene la participación importantísima de las grandes mujeres en el jurado calificador Jameson pero que sí saludamos a la señora María Claudia Berrocal Durán ella es nacida en Montería y vive gran parte de su vida en la ciudad de Cartagena en la que reside actualmente en una experiencia de 30 años en la ciudad y el pueblo está de fiesta de Bolívar y consente que en la actualidad sea presidente de la elección nacional y el estado internacional y organizaciones de festivales de fútbol y de partes tradicionales de CIOF Colombia y desde hace 20 años es presidente del Fondo Mixto para la Revolución de Cultura porque mi casa está de fiesta en su gran historia laboral se ha desempeñado como directora de la División de Cultura del Departamento de Bolívar coordinadora de Cultura de la Empresa Promotora de Turismo de Cartagena y directora de Cultura del Instituto de Cultura, Recreación y Deportes de Cartagena fue coordinadora cultural de la Cumbre de Países No Alineados de Cartagena en el año 1995 organizadora de la Muestra Cultural del Pabellón Colombia en la Feria Internacional Expo Anover 2000